Saludos amigos, cuando leo las airadas reacciones a los planteamientos de candidatos, funcionarios y líderes políticos en el gobierno como en la oposición, me asalta siempre una pregunta que me llena de inquietud. Y por más que reflexiono, no entiendo la razón por la que en nuestro país se hace tan difícil que los grupos con poder de decisión dejen a un lado sus diferencias en pro de un gran acuerdo que allane el camino hacia el futuro, si entre muchos de ellos existe, como es bien sabido, un alto nivel de afecto y respeto profesional. Muchos de mis amigos con los que mejor me siento disienten por lo general de mis criterios y no tengo una visión más aburrida de una velada que aquella en la que todos piensen del mismo modo. Pero la terquedad con que en nuestro país se impone la irracionalidad en la discusión de los temas básicos y se convierten en irreconciliables los desacuerdos más insignificantes, me dice que el liderazgo nacional en todos los estamentos de la sociedad dominicana se divierte echando gasolina al fuego solo para ver qué ocurre. Entiendo que los agravios pesan, pero ¿de qué pudiéramos estar hablando? Estados Unidos y Vietnam, por ejemplo, sostuvieron por años una de las guerras más cruentas de la historia y son hoy dos aliados con un prometedor tratado de libre comercio. Francia y Alemania fueron adversarios en las dos guerras mundiales que sangraron Europa en la primera mitad del siglo pasado y hoy son los líderes que sostienen la Unión Europea. La grandeza de esas naciones es la de haber enterrado sus ofensas para trabajar juntos por objetivos comunes. Y esa experiencia ajena debería servirnos de pauta para buscar en la diversidad la solución de nuestros problemas. Porque mientras sigamos intentando encontrar el sendero del porvenir por el retrovisor en lugar de por el vidrio delantero, quedaremos rezagados viendo arrestos avanzados. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero.